...esta preciosa tarde, la llamamos Vicente. ¡Feliz Navarro de Sánchez! ¿Ya le bendiga el Padre de Perú? La verdad es que hay bendiciones que uno no las espera, ¿verdad? Pero Dios sabe llegar a tiempo. ¿Cuándo estamos alegres? ¡Alector! Estoy contento de estar aquí con ustedes. Hace rato no nos miraban. Y algunos se nos murieron, algunos anduvimos cerca, pero los que estamos aquí estamos vivos. ¡De los ojos de Palmas al Señor! Amén, nos estamos gozando, ¿verdad? Vamos a pedir estar atentos a la Palabra del Señor. Porque Dios va a hablar. Quisiera darle la bienvenida, hermano, a los amigos y amigas que se pongan de pie para conocerles en la Iglesia. Un fuerte atentos a la Palabra del Señor por los amigos. Pónganse de pie a los amigos que no han aceptado a Cristo. Pónganse de pie, ¿eh? Tiene que comer, 4, 5, 6, 9, 10, 11, y 70. ¡Fuera más fuerte, hermano! ¡Fuera más fuerte, hermano! ¡Fuera más fuerte, hermano! ¡Fuera más fuerte, señor! ¡Fuera más fuerte, señor! Bueno, la verdad es que Dios ha sido bueno. Hace rato me prohibieron predicar. El hombre, el médico, me dijo que ya no podemos predicar. Hace años me dijeron. Pero gracias a Dios que sigo predicando. Y últimamente he estado bien ocupado y el otro fin de semana estamos por Nueva Orleans. En agosto estamos en Norte Carolina. Y ahí salimos para Centroamérica. Mózame lo de que vamos a dejar de predicar cuando Cristo diga. ¡Tres horas de palmas, señor! Amigo. Muy bienvenido, muy bienvenido. Nosotros más ahora. Amigos, vamos a San Juan. Amigo, pleno. Yo quiero que me hubiera las piedras también. Bueno, quiero decirle que nos venimos del culto, de la Iglesia. Me acompaña el de Carlos Wilber. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, nosotros hemos cantado bastante y me he gozado. Pero yo no puedo predicar si ganas de cantar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! El Señor me regaló un canto. Pero no voy a cantar ese canto. Voy a cantar otro. En Nicaragua. ¡Gloria a Dios! En Nicaragua, en la misión. Y estaba muy triste ese día. Yo solo, con otro joven que andaba conmigo. Un día domingo como hoy, yo miraba que las familias entran, salían, comían en el mall. Y yo solo y mi familia lejos de mí. Y ayer el Señor me regaló un canto que viene en el primer volumen. ¡Aleluya! Hacete que, pero ahora vamos a cantar, solo dejen, mi amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sé que faltan melodías. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo sé que falta en tu oración, como dice la iglesia, que está dando valor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, lo que tú seas, el Señor, también la fama del autor, levanta esas manos así al final de movimiento, pero yo no me detengo, déjeme adorar a mi Señor, como dice la iglesia que está en la victoria, solo dejé me adorarte, solo dejé me er tornado, anda de esta canción que a vos, D、 el Señor, también la fama del río, esté tan contigo, déjeme adorar a mi Señor, que adoramos Señor solo deje en mi lado para que por favor así lo adoramos y lo suena de palmas al todo poderoso en esta tarde hermanos lo que no vienes de su momento y se escuchó tampoco soy un gran cantó y voy a sentir en esta tarde que es la fibra de mi cuerpo sabe que hay verdadera adoración a mi novencia en la multitud de pensamiento que en brindar mi corazón pero fueron por palabras y me ha dejado lo profundo de mi alma al amor como dice tu amor y solo deje de adorarte solo deje de entonarte esta canción de amor me ha dejado deje de adorarte Solo déjeme adornarle de esta canción mi amor Aleluya, tu cariño y tu amor Y el que estoy agradecido Conor que el Cristo es mejor por tu libro Desde que te he dedicado Aleluya, tu cariño y tu amor Solo déjeme adornarle Por favor, así lo hago yo Como dice el pueblo en esta mano Solo déjeme adornarle Por favor, así lo hacemos Aquí, amén A los 14 años Desafiado de los médicos Mi mamá, lo conocíamos al señor Le dijeron, mire por allá El estrecho de zapadureño, hermano Por ejemplo, la soltada y un brujo Le dijo Que puede curar este cipote Y me llevó mi mamá a donde el brujo Mire que mentiroso es el diablo Y había una línea de gente, hermano Yo era como el número 15 Lo extraño fue cuando nos tocó Meternos al consultorio Porque es clínica hoy Yo vi un Cristo crucificado ahí, hermano Como una corona de espina Y un montón de muñecos y venadoras, hermano Y yo dije Pero esto solamente lo he visto Donde va mi abuela, la iglesia católica A mí me extraño aquello Y sabe, hermanos Que me dieron Bueno, me mandaron a buscar monte Para que tomara agua de monte Y uno como no conoce al señor Parecía cabrón buscando monte yo Ojalá me ocalito Ojalá me sacaste limón Y sabe qué Nada pudo hacer nada por mí Pero el día Un 9 de marzo, hermano Un domingo como el día de hoy A las 11 y 45 de la mañana Yo le vi a la iglesia cristiana Por primera vez Y ese día me hicieron el llamado Recibí a Cristo Pasé adelante Se fue el niño Se fueron las enfermedades ¡A su nombre! ¡Están haciendo las palabras en que viene! ¡Hay esperanza en Cristo, hermano! ¡A su nombre! Y miren, hermano Desde entonces No dejé de ir a la iglesia Congregándome Tuve que salir de donde tenía más Solo duré cinco días Porque tenía Bocuado, cerveza, billar Naip y todo pecado Y dije yo Esa vida no es mía Y me salí, hermano Ya mi abuela había entregado También su vida a Cristo ¿Cuántos han dado a Dios, hermano? ¡Estamos en victoria! Entonces estamos agradecidos, ¿verdad? El llamado pastor me dijo Que no hay límite de tiempo Para predicarme Porque no le pregunté, ¿verdad? Una hora, dos horas Sé que le prometo Que a las tres de la mañana Estamos adiversando, hermano ¡A su nombre! ¡A ver! Vamos a ir a la Biblia La palabra del Señor Y vamos a ir al libro De los hebreos Capítulo número 11 Vamos a hablar de un tema O vamos a hablar de Tres personajes En esta hora Que vamos a ir viendo A través de la Biblia Cómo Dios trabaja Con los que le creen Estamos aquí por fe, hermanos A su nombre Que Dios bendiga A los amigos, hermanos Miren, fue un milagro Tener 11 amigos, hermanos Si ya todos los etnicos Evangelicos Quieren congregarse Miren, hermanos Que es una campaña, ¿verdad? A ver, a su nombre Compartan su Biblia Con los amigos Y vamos a leer El capítulo 11 Versículo número 1 Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Lo tiene, hermanos? ¿Cómo dice eso? Hebreos 11 1 ¿Cómo dice? Es, pues, la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos Por la fe Entendemos haber sido Constituido el universo Por la palabra De Dios De modo que lo que No se ve Fue hecho ¿Cómo dice? De lo que no se veía Así como estamos Damos gracias a Dios En esa reverencia Dígale gracias Señor Padre bendito Padre bendito en esta tarde Estoy en tus manos Preciosa Hable por mí Porque este pueblo Necesita oír tu voz Y no Voz de nombre Habla Señor En nuestra vida Señor aumenta Esa fe Mientras tu palabra Es predicada Sabe los enfermos Mediante esa fe Mientras tu palabra Es predicada Señor Padre gracias Por la vida De cada uno De tus siervos Niños, jóvenes, ancianos Amigos Todos juntos En este lugar Te damos gracia Bendiga a todos aquellos Que están a través De las redes De las redes sociales Oyendo tu palabra Dios mío Lleva a ellos En el nombre de Jesús Y que tu palabra Sea Padre mío Glorificada Como siempre Amén Y amén Antes de sentarse Denle la palabra Que tiene a su lado Denle la mano No tenga miedo Díganle por favor Si está quieto No esté platicando Y vamos a estar atentos A ver que me lo sientas A ver que me digan Los músicos ¿Verdad? Que el Señor No siga abusando Bueno Tenemos ahorita Las tres y diez ¿Verdad? Está temprano Voy a pedirle Tener su Biblia abierta Y cuando yo le indique Que vayamos leyendo Vamos a ir leyendo La fe Vamos a hablar de la fe Hace trece años Empecé el ministerio Iglesia profética El Espíritu de Dios Y no empezó como está Y empezó Me pamięta La Biblia Siete Oigan Siete Pero miren Como Dios Ahora ha multiplicado ¿Sabe por qué? Porque es la fe Que los hace victoriosos Es la fe La que nos da victoria De la fe 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 Un día hermanos Estoy en Puerto Rico Predicando Después que habíamos Terminado Los cultos Que teníamos Fuimos donde Una anciana Abuela de un hermano Que nos había llevado Y dijo Yo quiero orar Por ustedes Antes de que se vayan A grabar el avión Y todos Nos pusimos de rodillas Una anciana Hermano Osamado Convertida En el Evangelio Amén Convertida En el Evangelio Y empezó a orar Y habló el Señor A través de esa mujer Y cuando llegó A mí Me puso la mano Y me dijo Dice el Señor Que te prepares Porque te va a llevar A muchos lugares A predicar Vas a levantar obras Y te va a usar De una manera grande Yo lloraba hermanos Porque apenas Yo podía Desempeñar El privilegio De pastor Porque a este llamado El mundo No se ha metido Aquí quien me llama Y quien lo prepara Lo capacita Lo respalda Lo bendice A veces Es el Dios Todo poderoso A levantarnos Al tener La suerte Ah Pero el problema Es que No quería hacer Las cosas Que Dios le mandaba Es ese problema Y una vez Le dije al Señor En un hospital Bajo la cuna De mi niño David Que estaba En efecto Desanciado Le dije Señor Aquí estoy Estoy dispuesto A que hagas Lo que tú quieras Conmigo Pero si tú Me sanas Este niño Yo te prometo Que voy a hacerte Caso No le suena Conocida La palabra Hacer caso Mire Que está a su lado Y usted Hace caso Pregúntale Pregúntale Niño Ustedes hacen caso Niño Con los fichas De ellos Porque todo mundo Quiere bendiciones Todo el mundo Quiere milagros Todo el mundo Quiere ver Estando lleno Todo el mundo Quiere ir al cielo Pero en ese hermano No hay gloria No hay cielo No hay gloria Tienes palmas Tienes palmas a que vive A su nombre A su nombre Amén hermanos La fe Vamos a ver con la Biblia hermano Algunos héroes De la Biblia Que me Estos micrófonos Hermanos Están buenísimos Bájenos un poco Yo río a Dios Amén A su nombre A su nombre Bien El libro de los hebreos Nos habla aquí De unas cosas bien bonitas Que vamos a ver El libro de los hebreos Pues Se cree Y probablemente Que fue el apóstol Pablo Que lo escribió Se le atribuye a él Por todo lo que habla Entonces Dice la Biblia Es Pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron Un buen testimonio Los antiguos Que ya no vamos a ver Quienes son Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Cuántos damos Gracias a Dios Por ser parte De esa bendición De Dios En nuestra vida A su nombre Cuántos damos De Dios hermanos Amén La Biblia dice Que en el principio Estaba la tierra Desordenada Y vacía Y el Espíritu Les llevase Moquilla Sobre las aguas Y cuando Dios Mira Este desorden Que había Empezó Dios En reno Hacer grandes Cosas Y ustedes Por la Biblia No nos vamos A detener Empieza Dios A hacer A los animalitos ¿Sabían eso ustedes? ¿No sabían Que los animalitos Son creación También de Dios? ¿Sí? Qué bonito Y un montón De animales Que el Señor Por la palabra Que le puso Donde a los animales Fue al agua Porque Dios Había hecho El burrito Con la burrita El moto Con la molita Y todo el mundo Quería su pareja Entonces Dios Dijo Voy a ser un hombre Y agarró un poco De barro Y lo hizo un muñeco Y dice la tía Que sobró Sobre el hombre Y el hombre Fue Alma viviente No somos creados Como dicen Por allá Del mundo Somos Creación Original Del Dios Todopoderoso El Señor De las parras Al que vive A su nombre Hace el hombre ¿Y sabe por qué Hizo el hombre primero? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes Por qué hizo el hombre primero? Porque si hacía el hombre primero Todavía nos estuvieran haciendo A nosotros O si no nos harían ¿No? Y eso es una verdad hermano Porque nosotros Nosotros los hombres Somos directos ¿Verdad? Entramos al pari Y de cinco minutos Estamos bien Enchipiados Y informatados Las señoras No Entonces por eso Dios hizo al hombre Y cuando Dios Vea que el hombre Solo Dijo No recuerdo Que el hombre Este solo Le voy a hacer Una ayuda No Ayudo Sino ayuda Y domina Y dice la biblia Que el hombre Caía en sueño Y sacó de las costillas Una mujer La cual se llamó Eva Por el poder De la palabra Tengo fe de las palmas Al que vive A su hombre La fe Es la que nosotros Nos hace esperar Y servir a Dios Es por la fe Que nosotros Esperamos En sus promesas Esperamos En la misericordia De la señora Sonora Entramos hermano Al versículo Número Número 4 Para ir Saliendo Saliendo con esto Oiga Vaya por una atención ¿Qué es lo que dice? Por la fe ¿Quién En menos? Abel Ofreció A Dios Más excelente Sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó Testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De su Ofrenda Y muerto A un árbol Por ella ¿Miren que bonito? Abel Hijo de Adán y Eva Y Caín Eran dos hermanos En carne Ellos habían Aprendido De sus padres Cuando ellos Son sacados Del huerto Del Edén Sus hijos Criaban De sus padres Ofrecían Sacrificios Al Señor Y estos muchachos Aprendieron Estas dos virtudes Estas cosas Importantes El problema Es que Caín Lleva ofrenda A Dios De Como decimos Que da De lo que no servía Pero Abel Llegó Una ofrenda Que dice La Biblia Que miró Dios Con agrado A Abel Y ya la ofrenda Pero no miró Con agrado A Caín Es importante Que cuando nosotros Venimos a darle A Señor Un alabanza Un testimonio O algo Para su obra Lo hagamos De corazón Y no para que lo vea Porque el nombre De Dios Se glorificaba Acerrado hermanos Acerrado hermanos Acerrado a Dios Y oiga Versículo 5 Por lo que no fue Que no fue Transpuesto Para poder Muerte Y no fue Hallado Porque lo Transpuso Dios Y antes Que fuese Transpuesto Oiga eso Tuvo Tuvo testimonio De haber Agravado A Dios Miren que bonito Enoch No murió El Señor Se lo llevó O sea No me encontré Desapareció Pero el Señor Se lo llevó Pero porque el Señor Se lleva a Enoch Porque dice Que agradó a Dios Cuanto necesitamos Cuanto creemos Que necesitamos Agradar a Dios En toda nuestra vida De oferta de palmas A que vea A su nombre Oiga eso Que lo sé Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que El que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es Ganador De los que le buscan Encontré algo aquí Que se lo voy a leer Mira que bonito A mi me gustó Escucha esto Pues está bien interesante La fe El capítulo 11 De Hebreos Que hemos leído Nos muestra La naturaleza De la única clase De fe Que Acepta Dios Amén Que es la fe Que es una fe Que triunfa En lo En la peor De las circunstancias O sea Que esa fe Que a Dios Le agrada Es una fe Que aunque miremos Nosotros El problema Frente Pero esa fe Nos hace creer Que somos Más que vencedores ¿Cuántos Agaban a Dios A su amor? A su alma ¿Cuántos años Alemán? Y oiga lo que sigue Diciendo Es la fe Que cree En las realidades Espirituales Por eso Por eso el mundo Que no conoce A Dios A veces Piensan Y dicen ¿Pero qué es Lo que hace Esta gente? ¿Por qué Tienen que estar En la iglesia Todos los días? ¿Por qué Van a orar? ¿Por qué Leen la Biblia? Porque ellos No entienden Que esa fe Que nos ha dado Dios Es una fe Espiritual Daño Fleta de palmas Ante a Biblia Su nombre ¿Cuántos años Leen la Biblia Los hermanos? Les explicamos ¿Quién es el rey? Oiga que bonito Está esto Dice que Es una fe Que nos lleva A la justicia ¿A ver? Esa fe Lo hace justo Esa fe Nos hace Obremos justicia Por eso Es que somos Diferentes En el mundo Dice que Esa fe Dice que Busca A Dios Mire ¿Verdad? Porque ellos No quieren decir Que tienen fe Pero en el día Del ayuno No están buscando A Dios ¿Verdad? ¿Usted lo conoce? Los que son pastores Saben que estamos Yendo a esa gente ¿Verdad? El día De clamor El día De la vigilia O del ayuno Que no se come No lo ve Se enferma De tener la cabeza De tener el rote De tener todo Pero los que Tienen fe ¡Aleluya! ¡Escala a Dios El pueblo A su nombre! De esos creyentes Que no tienen fe Cuando hay moda Se abarrotan Se terminen el coronavíno Se levantan Solo para ir a buscar A Dios Es que tienen Tantas cosas Dicen que esa fe Oiga que me gustó Esto a mí Dicen que esa fe Nos ha obediente A su mandato ¿Ah? Está agarrando la señal Esa fe Nos ha obediente A su palabra ¿Ah? Por eso es que la gente Dice al muchacho El jovenito ¿Por qué te viste? Como Como viejito Le dice El que es el joven Conoce a Dios Y ese joven Ya no se manda solo Pero le dice La palabra De los hombres De los hombres De los hombres De los hombres A su nombre De las hermanas Como le dicen Los compañeros de escuela Si por día Parece burra No importa Que le digan Que parece burra Pero usted Que no hagan a los hombres Usted hagan a Dios De los hombres 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 Es la fe La fe Que obedece La palabra ¿No está fácil ¿Verdad? No Esa fe Obediente Hermano Dicen algunos hermanos ¿Y por qué será Que el señor A mí no me salga? Bueno de choco ¿No es papá? Lo que pasa Es que Usted no hace caso Usted viene a la iglesia Y es la libre Pero usted No hace caso Y esta fe Es la que me hace A mí hacerle caso A Dios Porque ya no vivo yo Sino que Cristo Me refiero a las manos A que Dios Su nombre Oiga lo que sigue diciendo aquí Esa fe Esa fe Nos hace vivir Con sol Y a sus promesas O sea que tenemos promesas Cuando se trata Que tiene Promesas ¿Está bien? Dice Dice que esa fe Rechaza El espíritu Malvado Del mundo Miren que morir Que está Es que somos Un pueblo Diferente Hermano Si usted No sabe Lo que usted es Es porque usted No voló Sea Dios Hermano Pero todos los que Leemos la Biblia Conocemos a Dios A través de esta palabra Revenada Y esta palabra Nos hace Alejandro Del mundo Pero fíjate Palmas Al que vive A su nombre Esa fe Nos hace Alejandro Del mundo Por eso Que no hacemos Lo que el mundo hace El mundo para ahí Siempre está Reventando puetes Y los pastores Se le dan Del día de pastor Eso no conoce A Dios Pero esa fe Nos hace Alejandro De todo el pajadismo Del diablo De los hombres Al que vive A su nombre Esa fe Me hace A mí como padre No andar pidiendo El día del padre Como que se puso Serio esto Como que se puso Serio esto Hermano ¿Cuántos han dado A los padres? Amén Rechazo el mundo Hermano Ya nos vivimos Aquí Hermano Somos de arriba De los fiestas De palmas Al que vive Que Dios bendiga A las madres ¿Andan pidiendo Ustedes El día de las madres? Si ustedes Andan pidiendo Que les se le den El día de la mama No conocen a Dios Porque la fe Nos hace Alejandro Del pajadismo Católico Romano De los fiestas De palmas Al que vive A su nombre La fe Nos hace Alejandro De todo lo malo La Biblia No le manda a mí A obedecer A mi madre Solamente El día de mayo Eso es Paranismo En las iglesias Cristianas Evangélicas Entre comillas La Biblia Me dice a mí Que ame Y respete Y obedece A mis padres Ven y respete Palmas A su nombre Esa fe No la tiene Todo el mundo Esa fe Solo no tiene Los que han conocido A Dios ¿Ah? Como que estoy Mazucando Algunos callos ¿Ves? Y el día de pasar De esa tienda La introducción El mundo Tiene que saber Que no somos De esta tierra Cuantos Anaban a Dios Hermanos Vamos De pasada Por este mundo Que nos vete De palmas Y esa fe Nos hace Caminar Nuestra fe ¿Verdad? Los que no tienen Esa fe Para ellos Todo es fiesta Esa es la vida Del cristiano De un cristiano Radical Genial y verdadero Ya no andamos Celerando A poder de tu yud No, te caí un poco fuerte Ya no celebramos A poder de tu yud Que nos celebre Los que no conocemos A Dios Ni los que tienen Esa fe Pero los que tenemos Esa fe Nos alejamos Del mundo De la fe De palmas A que viene A su nombre Gloria Bueno Yo no sé Si están celebrando Esa aquí Pero Si lo están celebrando Ya les caí un ¿Verdad? Es que lo voy a hacer Para que me guste Mejor ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Allá abajo Pónganse Dios es bueno 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 Yo me acerqué Al servidor Y el señor Me tomó De una manera grande El pastor Predicó Y no me hizo llamado Era un chamaquito Más flaquillo De lo que soy Ni me dijeron Bienvenido Bien ¿Vienes? ¿Con ese ritmo De los niños? Entonces Porque yo Si no les entendía La Biblia Se van a llenar Del mundo Del teléfono De murieros satánicos Y después Van a comprar Un fusil Para Para matar gente Estos patadores Que están matando Cerco y niños Están viendo Mucho intento Por eso es que la iglesia Tiene que servir A Cristo Cuanto Para matar a Dios A su hombre Y pasó A anunciar A testificar Pantaban 15 Para voces Y desde que me vino Se terminó Un salvo de memoria El señor Me dijo El señor Te amo Y yo como que Cuando me dijeron Eso Dije Esto es lo que busco Porque 14 años Quince milla Me dijo Que el diablo ¿Verdad? 14 años Esa es una cosa Llegar a la casa Había llorado Me dijo Que yo andaba Y le dije Miráme Y yo no sé Lo que pasó Pero yo me voy A la iglesia Y yo sentí Que cuando ganaron Por mi Una carga Sala de mil Le dije Hermanos Es que el Espíritu De Dios Hace cambios Internos Y externos Cuanto ganaba El Espíritu Santo A su madre Y aceptaste de verdad Le dijo Pues yo no sé Si de verdad Pero lo que siento No lo sentía Y a las cuatro Había culto Dos cultos Y vamos por el culto La tarde ¿Sabe qué? Pasó el lunes No dormía Por la guía Porque miraba Un borracho Porque como yo le dije Jalaba el baro pues Y yo le metí algo Para que abundara pues A los cantineros Por eso que hacen pisto Hermano Quieren que los hagan El burro En caballo En carro En cano Para que los miren Hacíamos pisto Todas las noches Compartando 600 pesos 800 pesos Con eso te mataron Para cámaro Con los pisto De locor Como ven Y miren A los cinco días De estar ahí Yo solo pasaba Encerrado Y le dije un día A mi mamá Y a los cinco días Miráme Y le dije yo ¿Sabes una cosa? Le dije Yo no me siento bien aquí Y yo no estaba Si yo era un chivillador Hermano A mí me ganaban La casa La venta Y de todo Y le dije a mi mamá Miráme Y le dije yo Yo no me siento bien aquí Hacete que yo me largo De aquí Y se me quedó Viendo la señora Ah entonces En serio Sí Nos vemos Y ya mi abuelve Hermano Después de ser Una católica De verdad Había entregado Su vida a Cristo Y me fui Ponteña Cuanto salado De la Dios Es que esa fe Nos aleja del mundo A su nombre ¿Cuánto salaba de Dios? ¿No está fácil? Y un día Mi amor Yo siempre Vivo en la mañana A jagar agua A los burros A los cabros A las ovejas Porque había todo eso De mi marito Y un día Y un día me dijo Quiero que vengas A cuidar la tienda Y nada Vía La puerta cerrada Y dije yo Voy a jugar Ahora una mesita Yo solo Y preparé las Pelotitas Hermanos No Porque nadie Me estaba viendo Según yo Y algo que me dijo Hermano Ey ¿Qué me pasa? Que no has aceptado A Cristo Y me quedé bien Hermano Y dije Hoy si es verdad ¿Cuánto salaba De la Dios Hermano? A su lado De la Dios De la palabra Al que vive Hermano Esa fe Nos alieja Del mundo Y nos hace De la criatura ¿Ven? Hacendé Un 9 de marzo El 18 de marzo ¿Cuánto conoce El Tierra Blanca Hermano? ¿Ahí? ¿Hay algún Tierra Blanqueño Aquí? ¿Ustedes Tierra Blanca ¿Vean? Ah Eso es Un voluntad Tierra Blanca Por lo menos Conoce La marilera Ay hermanos ¿Verdad? ¿Verdad? Guantamos El Vita ¿Verdad? Por los Marañones Y la fiesta De la De Tierra Blanca Era pues Era el 18 de marzo Lo estoy donde mi abuelo Y había un periodo de culto Pero de repente Oigo los tambores Pa 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 Y ya todo el mundo Estaba dormido Me levanto de la mata Y me dice No me vuelvo Mi abuelo Está dormida Todo el mundo Está dormido Y cuando me levanto Me levanto de la mata Y me pongo la ropa Para la fiesta hermano Es que ya no hay vergüenza Y de repente Como que el señor Dijo He quieto Y me puso sueño A las 6 de la mañana Me desperté Esta es mi historia Esa fe Nos acerca A Dios De los que nos van a salir Hermano Y a las 6 de la mañana Que me fui con el de mi mamá Vi un desierto En aquellas calles Una soledad ¿Sabe por qué? Porque el señor Nos da este espíritu Y este gozo Nos hace Figurar No necesitamos Drogas No necesitamos Pecados De los que nos van a estar Más alegría Su nombre Atención Esa fe Nos hace vencer El mundo Y oigan lo que dicen Dicen que esa fe Anhela Un lugar celestial Atención pues Esa fe Dicen que anhela Un lugar celestial ¿Qué planes tienen ustedes? Para una vez De un momento a otro Salvador, California Nueva York O parcial Entonces levanten la mano Y digan Parcial Como que no hay mucho Seguros aquí Dos hermanitos Apenas viene Con un rio matiz Levantaron la mano Cuatro ¿Para dónde vienen ustedes? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para más falses? A su nombre ¿Amén? Esa fe Admiena Es el lugar celestial ¿Qué es el amigo? Dice que esa fe Nos prepara En el momento De la prueba ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Te acordamos de vos? Sí Nosotros días Aquí está en el plano Y eso está en grabación Amén El mensaje A mí Oiga lo que voy a decir A mí me dijo el doctor Que no me llega Ahí el cerebro Yo no puedo respirar bien Solo por dudar Y ahora el señor Usaba el siervo Y oraba por el cerebro Y me decía el señor Restando tu cerebro Y ya han dado un dolor acá No es fácil Estar en un púlpito Yo puedo caer aquí muerto Pero si el Dios de los cielos Aquí en el siervo No quiere Aquí voy a predicar A lo que Dios diga Antojaname a Dios A su nombre Esa fe Dios hace fuerte En la prueba Esa fe es una esperanza Amigo que veniste hoy Esa fe quiere alcanzarte Amor amiga Que veniste hoy Esa fe quiere salvarte ¿Cuántos han dado a Dios ¿Qué tal? ¿Está ganando la seña? ¿Eh? Está tremendo esto ¿verdad? No está guay O sea que todo el mundo Dice que tiene fe Pero mire Pero hablan de las cosas del mundo Es terrible Yo tuve que pagar A un predicador Que llegó a predicarlo A la iglesia Y a mí me extrañó Un predicador De calibre De repente A medio mensaje Empezó a hablar de fútbol Y yo estoy atrás En el púlpito Y le dije Señor Dete paciencia No quiero dar algo Enseñar No brindar Los rejeitos Son para todo Cuando tomé tiempo Hicimos el ganado Y no pasó nada Entonces le dije A la iglesia Estábamos todas las iglesias De la misión Reunidas Y si yo no hacía eso La gente se le tiraba encima Y le dije a la iglesia Iglesia de Cristo Nosotros No estamos de acuerdo Con el fútbol Porque eso es del mundo ¿Cuántos ganaban a Dios Hermanos? Eso es Y se le puso un poquito Veradito Y me dijo Usted me faltó Respeto a mi hijo Y usted me lo faltó A mí y a la iglesia Y no me predica Faltaba Sábado Y domingo Tres cultos Faltaban cuatro mensajes Y ya no me predica Ni oferta Ni nada Esto está interesado Porque tenemos Hacélicos Que somos bravos En ciertas cosas Nos gusta pegarle a la gente Nos gusta Marroquear a la gente Pero lo que a nosotros Nos toca hacer No lo hacemos Y de aquí no hay que andar Con hipocresía Si somos serios En la palabra Hay que hacerlo Todo A su banda Con fuera de palmas Al cabrero Cuántos ganaban a Dios En la vida Eso es el de ahí Y se fue bravo Al hotel Nosotros lo estamos trayendo Pagándole comida Hotel Ofrenda Y todo Me llamó Me dijo Pastor Ya no me vas a predicar Ya no le dió Sin ofrenda Sin ofrenda Tienen que respetar Usted tiene un pastor ¿Qué le parece? Si yo voy a hablar locuras A su vez Pero usted Dijo Tienen que reconocer Mi ministerio Le he dado vuelta Cuarenta veces al mundo Me dijo Y la pena Había ido sacadora He escrito libros Me dijo He grabado Montones de videos Me dijo Lo siento Lo siento señor Lo siento señor Yo no he dado la vuelta Al mundo Ni quiero No he escrito libros Pero el mismo poder Que Dios depositó En usted Lo puso en mí Telefénte de Pablo A su nombre Esta fe Nos hace radicales No está fácil ¿Verdad? ¿Verdad? Queremos componer Si contes ajeno Y los de nosotros Andan chiflados Queremos decir Al pueblo Que se congreve Y nosotros Un plato de comida Nos lleva al parque ¡Pero! Es la fe Que queremos Hermanos Unas fe Original No unas fe Medias Oiganme Me dijo El hombre Es humilde Perdóneme Me dijo La requé Y bien regada Me dijo Me va a dejar Dedicar los Mensajes que me faltan Me dijo Lo voy a hacer Me dijo Pero usted me toca La pelota Y yo me desconecto De la consola Ese Culto del domingo Predicó Tres mensajes Poderosos Necesitamos Esa fe Para tener valor Y corregir el pecado Vanto ganaba La vida Hermano Esa fe A su nombre Terminé de predicar Me dijo Ya no vuelvo a la iglesia Ya no me dije Lo senté Y no me lo sentí ¿De qué estamos nosotros? Predicadores Baratos Mediocres Pastores Tegociantes Del evangelio Que porque la gente Le lleva el tiempo Y la sorprenda No le dicen La verdad No Esa fe Que aleja Del pecado Esa fe Que aleja Del mundo Te le suelen De palmas Al que viene A su nombre Pastores Que porque una hermana Anda media abundana La rebañan Y ellos Anda en el anillo De matrimonio Esto no es bíblico El anillo De matrimonio Lo inventó Un cura Católico Y el anillo De matrimonio Significa Una serpiente Enrollada ¿Cuántos han ganado Dios hermano? Afraba a Dios Entonces Afraba a Dios Entonces Los carabinos ¿Ya tienen idea Por qué no me quieren Ganar la gente? ¡Oh ya! ¿Y a qué Alba le va a traer Andando chendillo A con su roboito Venga ¡Ah! Manos El evangelio Marca la experiencia Escuchan predicador Amigos Darle duro Hasta los teléfonos Que le quitó la gente Y dijo que El que le quita el teléfono Es un tal Y le quitó Todos los teléfonos Andan ustedes Miren cuantos teléfonos Le llevaría Y va Ese pastor Le quitó Todos los teléfonos Y anda unos Chicotes de adiós Y anda una Mardita Con un candadito Pero bien afinado Y sabemos que Las mujeres Son vanidosa ¿Qué hacen Estos periódicos? El evangelio El evangelio El evangelio El serenio Y no puedo ser Andá muerto Pero mi Dios Es el oso Fuerte Con el oso A su mente De los evangelio Que algunos tienen De playa De parque De vacaciones Por Cancún y hay una iglesia que dice que vamos a hablar con el siervo ¿por qué anda por Cancún? ¿por qué vamos a hablar con los pandilleros de los siervos? que hombres de los que hayan en el pisco pero ustedes dan pero aquí en el agujero no se puede pero ustedes están más atendiendo a su monte hermano no se preocupen que ya no han venido a ustedes están tremendos, ¿verdad? no está fácil, ¿verdad? ¡Pedicamos! ¡Alámenlo a Dios hermano! pero nosotros cuando estamos con el micrófono ¿dónde están los oradores? ¿son oradores aquí y abajo? entonces ¡alámenlo! 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 ¡ que no queda ni combinado ni de invitarme yo no me ando ofreciendo yo no me ando ofreciendo este hombre me llamó y me dijo bueno la iglesia, nosotros los líderes queremos tenerle y sabe Dios que casi le digo que no podía por visitación pero estoy aquí, no porque yo cruce sino porque Dios me ha traído le doy a los hombres de Panamá a su nombre no es tan fácil no es tan fácil el evangelio pirata de hoy es grande todo se va no sé que evangelio donde lo hallaron, de donde lo sacaron pero el evangelio que la Biblia predica es santo el evangelio de la Biblia es santo, levante esa Biblia a cielo levante esa Biblia a cielo el evangelio de la Biblia es santo a su nombre que es más fácil, ¿verdad? siento silencio por aquí por la izquierda, ¿no? están más al menos las amigas porque la mayoría de estos amigas son caídos ya fue la Biblia y ellos saben el evangelio que han escuchado el evangelio de Estados Unidos es el mismo del Salvador es el mismo del cielo que es el mismo del pueblo a su nombre el café nos aleja de los placeres temporales ¿cuántos pastores de los que están aquí están pastoreando el evangelio? levanten la mano levanten la mano ¿qué más está pastoreando aquí? ¿usted no? ¿no tenga pena siempre? ¿tres pastores? ¿no hay a dos trabajos? bueno, pues ya les voy a predicar me imagino que a la iglesia de ustedes tienen el programa de oración ¿no? ¿o no tienen? si no tienen programa de oración tienen que reconciliarse hoy escuchen, escuchen te observan a los pastores lindos los guías de ayuntos de la puerta ¿eh? observan pero me ha quedado todo hagan así hagan así hagan así hagan así ¿me usaron? desde que le hizo así ya sé de qué pata cogeis las ovejas y ustedes llegan a un comando ahí cuando hay ahí no no como me da el ambiente a la gente llega cuando llega ¡haben así! ¿para que ve? ¿llevo? ¿y ustedes? ¿pastorea ahora? me dicen que tienen ayuno ¿no? si, tenemos ayuno no, te pinta esto está bueno esto está bueno tenemos ayuno ¿pero qué? son pocos los que llegan no, 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 no pero no me digas ¿quiénes otros miedos? no me digas ¿qué pasa? ajá ¿se recuerda? ¿pero son héroes de la fe? ¿de qué fe es? ¡ah! ahora hay comida ¿verdad? ¡eh! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no! ¡la fe! ¡no se aleja de los placeres temporales! Quiero que preparemos ciertas dos actividades Yo voy a venir a tratar con usted La primera actividad va a ser Un barbecue Costilla de res Compusame vuelta Baleada jordorella Taquito guatemalteco Y de todas las comidas que hay Sopa de marisco también A ver si quiere A ver si esto quiere Yo no tengo fe que venga Yo dudo que venga Pero bueno Comimos el barbecue Como cinco o seis vinieron Pero preparamos un ayudo Desde las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Ayudo sin café ni jugo ¿Cómo anda la fe suya? ¿Cree que bien? Hasta fuerte Pregúntenme a mí Y ustedes porque se quedan medio los pechosos Como que con ustedes anda la cosa Y se va a quitar el profesor Que el día del ayudo le dene la panza Que el día del ayudo le dene la panza Que el día del ayudo le dene todo Y toma un café de soperantes Y aún se están durmiendo Yo voy a tener el espíritu de Dios en su vida ¿Dónde está el espíritu de Dios en su vida? ¿Dónde está el espíritu de Dios en su vida? ¿Cuántos han dado a Dios hermano? ¿Verdad que en nuestra paz es la gente que vivimos? ¡Aleluya! Es que esta fe Nos da la de los placeres temporales A mí después del culto Pastor, lo quiero llevar a comer Pastor, no le digo yo Yo tengo ocupado ya A ver si me tengo que hacer una oración Y yo no voy a desprender ¿Y usted a la hora del culto Lo llaman compadre? ¿Tiene compadre todavía, eh? Díganle que usted es evangélico Díganle que usted es cristiano De la iglesia profética De la iglesia de Dios Díganle que usted es el reino de los seres Vamos a poner a Dios hermano A su nombre de Dios La fe Nos aleja del mundo Y mire, mire Miren, miren Nosotros les voy a contar para continuar Estoy Llegando de Honduras A Salvador Yo tenía que acordarte de nuevo Porque estábamos Trabajando Nosotros hemos construido muchos templos En los cerros Las montañas Y caminamos por todos lados Donde el Señor nos permitía Llego a la iglesia del pueblo De Honduras Y me dice un hermano Si el vos Sabe que la hermana Juliana Y la hermana Melganda Me dijo Tuvieron un accidente en moto No, yo vengo llegando a Salvador Y a mí no me gusta el chavo Y me dijeron Venían de la frontera de Nicaragua Pero ya chavales ¿De qué venían? La iglesia de restauración Se trata de la manera De que el evangelio Se ha predicado en todas las iglesias Aquí y afuera Pero estas mujeres Vanidosas Venían De serse peinados Escúcheme Estoy hablando Con las energéticas ¿Ok? Con las que dicen Que son energéticas Una venía De serse los colochos Y la otra venía De serse el peticurro El peticurro Y dice Óigame ¿Y saben qué dicen las dos? Lo que diga el pastor Gentillo No nos importa Vamos Venían en un motor Y un caballo negro Hello Yo no sé de dónde Sabe el caballo negro Yo con él Me ponía Convertido en caballo Miren Les pegó una revolcada Ese caballo A media calle Les pegó una revolcada El mando Y una salió Casi quebrada Y la otra Salió media viva Con Dios No se juega No os engañéis Dios no puede Sermos ladros De que fuese Le ponemos A mi caballo Perdón que bien Y me dijo Una de ellas Pastor Le voy a contar En confianza Y andaba Una pobre madre Y la otra Con la mano Quebrada ¿Saben qué me dijo Nosotros no hicimos Nosotros no hicimos Porque usted Predispante Dice Y nos fuimos De rebeldes Haciendo los coroches Ah vaya ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Muy poquito Le dijo Que me le ha gustado Tener las encías De ruedas Le dijo ¿Un caballos no hicimos Un caballo Un caballo negro Nunca más lo vieron Yo no dudo ¿Quién es el caballo? Hermano Esa fe Que nuestro sanado Nos hace originales Muchos agremiados Ni mediocre Esa fe Nos hace Poderosos De los hombres De las palmas Alguien A su nombre ¿Qué hace esa fe? Esa fe Más de los pastores Nos da autoridad ¿Ah? Asegúrense Que como pastores Después de Dios Son ustedes Los hombres No es la mujer Ni mucho menos la suegra Ni el cipote Pero parado Son ustedes Ni el hijo Un mal El grande Más de la iglesia Ese como pastor Tiene que ponerle Autoridad ¿Ok? Y si anda en el suelo Hay que sentarlo Esa fe No es la autoridad Esa fe No es la autoridad Tiene que ver cuenta Algunas de las cosas Que he vivido De tantas De nada Levanta la mano ¿Están despiertas hermanitas? Bueno Ya estoy viendo Banca Macías Hay que ver ya No será que haya pasó El señor Y no nos dimos Puedo ¿Están cruzando de la puerta hermano? Atentos Atentos Yo sé que huele a comida Pero atentos Una vez Voy para el culto Un día miércoles Y un carro Me pega Me chota Me golpeé Mi pecho Mi estómago Y el jueves Yo tenía radio Problema de radio Hubo así de bendición Cuando me llama Una hermana Me dice Pastor A mi Prima Le mataron El marido Y quieren Que usted Predique Esa relación Le digo Hermana Le dijeron Pero yo no puedo Para tomarme la panza Como que estaba embarazada Yo no puedo Hermana Le dijeron Pero ellos quieren Que usted vaya Un momento El muchacho ¿Qué milidio fue eso? Tenía fiesta Media noche Los vecinos Le dijeron Apague la música Ya son las 11 No hizo el rasgo Estaban chupando Llegó el vecino Apague la música No hicieron caso Entonces llamaron El 9-11 Llegó La ley Y cuando Abrieron la puerta Y él vio el policía Se le tiró encima A quererle Quistar la pistola Entonces El policía Por un solo Con la ley Aquí no se juega Aquí no es de Salvador Ni Honduras Ni México Ni Guatemala Ni Nicaragua Aquí es de Estados Unidos Y hay que respetar Las leyes Si queremos vivir acá Si no Nos van a mandar Deportados Vaya Trae un 30 minutos Que yo conozco por allá ¿Por qué nos van a dar? Pues responsables Y abusivos Hermano Llego Como tembano Así llegué Llego en la Biblia Era una funeraria Más grande Que este Este templo Así de ancho Más grande Estaba Quisísimo Pumos entropatados Y detrás En negro De luto Porque eso ya De luto Nunca se ponga Ropa negra El día Que alguien Vuelve Y diga ¿Por qué ando de luto? Esto no va a lo de nosotros Póngase Foforocente Amarillo O rojo O lo que sea Que nunca se ponga Ropa negra Para ir a una A una relación Porque estamos de luto Eso es de nosotros La iglesia de Cristo No anda en luto La iglesia Es de victoria Es victoria ¿Qué es eso? 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 A su nombre Habíamos Seis evangélicos Seis Seis Cantaron los hermanos Yo empecé Predicando hermanos así Con la mano acá De rico y lazo Y la medida Que yo ven predicando Como que el Señor dijo Te voy a demostrar Que conmigo Sobre el celular Me solté tomando De la panza La voz me volvió Y tomé fuerza Y yo empecé a predicar Del ritmo y lazo Y al instante Yo miraba gente bravas Que me miraba No, míralos a ustedes Yo me gozo Está llegado Que está sonriendo Que está usted Ustedes sonriendo No siguen a Bendiciones Hace un poquito Predicando en la iglesia ¿Verdad? Estaba predicando En la iglesia Que lo vengan Algunos de Como con huevo De metal Y terminé El mensaje Estaban bravos Porque ellos Tenían religión Pero no Una fe Pima Y la religión No te da Fe Poderosa Cristo No es religión Cristo De la victoria Pactos A la de la iglesia A su nombre Bueno Y yo tenía gente Como así A barrer Y a la fuga Y a la fuga Cuando yo terminé El llamado Pusimos a un arroz Evangelico Por la salva La mujer del final Había sido creyente Evangelico Y se había apartado Chorraba Cuando yo terminé Dijo a ella así Casi le ponía Los dedos De la cara Aquella mujer Lloraba Y un hermano Del muerto Se levantó Hacia mí Con una furia Satánica Y cuando yo Vi eso Vi eso Quise atemorizarte Pero la gloria De Dios cayó Cuando saben Que Dios Hermano Está con nosotros Asegúrenlo De la mano Él está con nosotros Él nos ha bendecido Él nos ha bendecido Esta madre A su nombre Y santo menos Me hizo así Cállese Me dijo Y deje la mujer Quieta Me dijo Y le digo yo Te reprendo Demonio PAM Cayó sentado Como que le dejó Chuchito PAM Quieto El diablo Quiso ponerse Porque los hermanitos Del finado Se convertirían Y la mujer ¿Se da cuenta? Esa fe nos da Actualidad ¿Eh? Y no podemos Aprovecharnos De esa actualidad Esa actualidad Dios la dio A los que creen En mi nombre Echarán Fuera de morir Hablarán Nuevas lenguas Y con canso De los enfermos Las manos Insanarán Apalme al señor Porque esa actualidad Es para usted A su nombre Hermanos ¿Termino O sigo? Sigo Así me gusta ¿Sigo O me caigo? Sigo Por aquí Ahora Siga Dicto Casi Sigo O me caigo Sigo O me caigo Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios ¿Qué te hace Estar aquí? A los amigos ¿Quién los invitó A ustedes? ¿Quién Fue Que puso En los medios Para que ellos Estuvieran acá? El señor ¿Sabe por qué Los trajo? No porque Iba a la comida Sino porque Al mundo De ellos Les queda Poco tiempo Escuchen Lo que digo Y el señor Quiere salvarlo Ahora Pero pende De palmas A que mi hermano A su nombre A su nombre Fui invitado A una campaña De apulado Santa Rosa Cerro que nunca Había ido Hermano Pasco Le llamaban De nombre Le llaman El Algodón La primera Noche De campaña Viernes Nada De amigos Ni los evangélicos De mal Verán que tristecese Dios mío Y la campaña Sin amigos Y el domingo Yo miraba Y miraba A los amigos Porque ahora Las amigas Andan Las amigas Y las amigas Que se viste mejor Que las amigas De las iglesias Y vi un muchacho Con un niño Sentado Por ese lado Y una mujer Que lloraba Yo prediqué No supe Si era el amigo Hermano Porque llegaron A medio Particamente Ya empezando A predicar Ya estaba En el mensaje Cuando terminé El mensaje Pregunté Si había Amigo Ese muchacho Cuando lo vi Lloraba 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 Él Había sido Cristiano Y le había Pagado mal A Dios Y a su esposa Y le había Enfermado De una enfermedad A causa Del pecado Y yo miraba Que la mujer Lloraba Y ese hombre Se derramaba Y lloraba Y yo seguía Administrando Hermano Y pregunté Y dije Hay alguna familia De quien pasó Con la mujer Los únicos Dos Y Dios Me puso Orar Por él De una Dondeza Especial Porque era Su última Noche En culto Atención Atención Vuelve A su nombre Me fui Bajé del cerro Me fui para San Miguel Y luego Me fui para mi cantón Me llamó El pastor La misma Cepada Me dijo Bueno Chetillo Señor ¿Cómo está todo? Estábamos tristes ¿Qué pasó Cuando el pastor Lorenzo Me dijo ¿Se acuerda Del joven Que pasó Con la esposa? Yo no sabía En el mundo La historia Me dijo Partió Con el señor ¿Se dan cuenta? No había La misma Y nosotros Debemos De preocuparnos Cuando no hay Almas Porque esas Almas Están Al borde Del abismo O de la muerte Las enfermedades Nos vienen Siguiendo En cuanto Somos testigos De la pandemia Que nos quitó Hermanos Hermanos Nosotros Se nos murieron Tres miembros De la iglesia Mi suegro Se murió Bajunado Con todas Las vacunas Y no No te tuvimos Orando Por los enfermos A mí me pegó Como 40 veces El COVID Y no te vacuné Y me voy a vacunar Porque la sangre De Cristo Tiene poder De repente Palmas Al venido A su nombre Amigo Cristo te ama Amigo Cristo te ama Voy a pasar A lo que tengo De aquí Ya tengo ya 45 minutos Para mi cama Siento Siento que Se veron Diez Pero yo voy A terminar Aquí con eso ¿Me da 15 minutos? ¿Tendré Los tales? Vamos a ver Si no lo sigue Que terminamos Con tres personajes En cinco minutos Rápido Cinco minutos Por persona ¿Cómo dice el versículo 7 Del 11? Vamos Por la fe Noel Cuando fue advertido Por Dios Oiga Acerca De cosas Que aún No se veían Con temor Con temor Preparó ¿Quién le decís A su nombre Que salgan ellos Primero No deberían De salir Pero había Preparado No deberían Conocemos A Noel ¿Quién le decís A Noel ¿Quién le decís A Noel Dios ¿Qué le decís A Noel Noel Prepárate Un arca Primer piso Segundo Y tercero Porque voy A nadar Un diluño De cuarenta Días ¿Está escuchando? La Biblia dice Que nunca Había Lovido Las plantas Se regalan Con el vapor De la tierra ¿Y qué le decís A Noel ¿Qué le decís Si nunca He oído ¿Qué le decís Nada? Tomó Las medidas ¿No? Y le dio Medidas exactas Ni grandes Ni pequeñas Ni pequeñas La medida de Dios Es la que vale Es hacer Creer en Dios Oiga Ahora Noel Tenía que ser Un fiel cristiano ¿No creen ustedes? ¿Será que Tenía que ser Noel Un fiel cristiano? Lo dudan ¿Verdad? ¿Será que Tenía que ser Un fiel cristiano? Para que Dios Le abra Ahora Veanme pues ¿Y qué tal La mujer Que tenía Noel Parecía La de ahora ¿Verdad? No está fácil El pastor Es un siervo De Dios Pero la señora Le aguanta testimonio Que sabera Murnana ¿Has ahí Murnana? Y aquí hay que ser Fiel en todo Y Dios Le dice Haz esto Y Noel Transmite a la mujer ¿Y qué hizo la mujer? Apoyarla Miren Importante Los jóvenes Que no se han casado No se vayan a casar Con cualquier Murnana ¿Verdad? ¿Eh? No sabía de eso ¿Verdad? Es que mire Dios Los detienen ¿Tanta fácil ¿Verdad? ¡Aleluya! Ah Y los hijos Tenía tres hijos Cal Set Y la fe Y estos hijos Tenía la esposa ¿Y sabe qué? Noel transmitió Lo que Dios había hablado ¿Y qué que hicieron aquellos? ¿Verdad? ¿Cómo lo ve usted? Ocho Ocho Personas Empezaron A creerle a Dios Sin miedo No había Las maquinarias Que ahora van ¿Cómo cree usted a Noé? Botando palos Acerrando palos A pura mano A los hijos Las nuevas Trabajando con la suegra Porque ahora Son resabidas A una suegra No se llevan con las nuevas Pero aquí no van Aquí arriba A todos los hijos Los papás ¿Cuántos suegros hay acá delante Los suegros del señor? Levántela Una 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 También Me han preguntado Pastor Y eso Me han preguntado El diablo Están muy jóvenes Se llevaban también La suegra con la suegra La suegra con la suegra Y los hijos con los patas Construyendo El arca Oiganme para terminar Esta historia Le dice Dios a Noé Noé Entra al arca Porque voy a mandar El diluvio Se mete Noé Los animales Oiga eso Los animalitos En su instinto De animal Sintieron Que algo Grande Venía Porque Algunos Predicadores Creen y dicen Que Noé Anduvo buscando Todos los animales No No Los podía Buscar Eran muchos Ellos Son los hermanos Los animales Hermano Llegando al arca Y había un nivel Para los animales Para los alimentos Y para la gente Dios se vuelve Hermano Amigo El Cristo Te ama Escapa Por tu vida Esa hambre Miren hermanos El burrito Con la burrita Pararca La liona Con el dión Hermanos Mancito Pararca Y saben Cuáles fueron Los últimos Que estaban La tortuga Y el tortugo Familia De algunos Amos El culto Salados Y voy a ponerle A los dos y medio A los dos y medio Hacen dos Ok Lo libro de Dios Métate el arca Cuando todo Está todo Terminado Le dice Dios Voy a dejar La puerta abierta Del arca Siete días Si usted lee La Biblia Sabe de lo que estoy hablando Si no Anda en la luna Papa Y como me adores Creo mucho Que separe esta historia Siete días de gracia Amigo Amiga Amigo Estas son Estas son Estas son Días Finales Por usted El Señor No ha venido Por ustedes Que no sirven A Dios Él no ha venido No porque De su parte Ya que De los cielos Quiere Derramar La ira A este mundo Pero hay un Cristo Glorioso Intercediendo Y dice Espera Espera Aplausos al Señor Estamos en tiempo De gracia A su nombre Hermano Cuatro Cinco Seis Siete días Hermano Quien cerró La puerta del arca ¿Quién la cerró? La Biblia dice Que la cerró Dios Para Dios Porque si no Él la cierra La hubiera abierto A la puya Y a la desesperación De todos Cuando todo Está terminado La puerta Se ha cerrado Entonces Nadie Quiso ir No creyeron En Noé Pero Noé Un héroe De la fe Creyó En obediencia Y Dios Que la vía Llamar Iglesia Sigue creyendo Esa fe Sigue me Siente Por esa fe Amigo Escapa Por tu vida A sonar A sonar A sonar ¿Y qué pasó? ¿Llovió? ¿Cuándo llovió? ¿Cuántos días Llovió? Hermano Cuarenta días Cuarenta días Y cuarenta noche La Biblia dice Que las cataratas Del cielo Se abrieron Dios la oportunidad Dios te la chance Dios te llama Con amor eterno Te llama Te dice Ven a mí Yo morí por ti Ven a mí Dice el Señor Yo quiero salvarte Cuarenta días Por esos Héroes A su nombre ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Lo conocen? Vamos al versículo 8 Le dije que 5 minutos Cuesta sana ¿Verdad? Me faltan 100 personas Que van aquí ¿Cómo dice el versículo 8? Vamos Vamos Quizás aquí no nos vamos a quedar ¿Cómo dice? Por la fe Abraham Siento llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde iba Deténgase Qué tremenda esta vez He estado predicando Últimamente Unas campañas De tres días Y con mi poca letra Que sé Escribo Mis mensajitos De la gloria Que cuando yo lo entiendo Veniré siete años En primer grado Por bandido Porque no iba a la escuela Sin no pelear a jugar Siete años En primer Pero aprendí Llevaba tres mensajes Señales de la venida del Señor Principios de dolores Y la tribulación Y del acto Y el Señor En el avión Me cambió los mensajes Y le digo Señor Pero qué es lo que está pasando Yo siempre En donde vivía Yo no me vi en las películas De los aviones Yo voy bien consagrado Porque los aviones Creo que se caen Cuando yo me voy allí Yo me consagro Más arriba Que en la tierra ¿Están bien? Porque el avión Usa escudiones Que casi te caen ¿Verdad? Y yo voy leyendo la Biblia El Señor Yo no voy repasando Nada ¿Saben a qué temas Te lleve el Señor? A obediencia Y voy a quedar de aquí ya No está fácil De una vez Véanme por favor Que se ha quedado De lo que vamos a ver De una sesenta por favor Miren ¿Saben por qué No hemos recibido Lo que Dios quiere darlo? ¿Porque Dios es malo? ¿O porque usted y yo Somos malos? Nosotros No hacemos caso Bendito Dios No está fácil Pónganme atentos A los niños Atentos Ya voy a terminar No está fácil Ir al cielo No es nada fácil Que les quede claro Por si se queda Para ir al cielo No será fácil Cuando el Señor Me llamó al ministerio A pastorear Yo Tuve un pastor En un país Vine hace 34 años Bien Sipote Chamaco Patojo Guirro Chavalo Me trajeron A una iglesia Aquí Y ahí me quedé Ahí el Señor Me dio una esposa Tengo cuatro hijos Una de 20 varones Ahí el Señor Me bendijo Y cuando el Señor Me llamó al ministerio Yo luché Para poder Servir al Señor Como pastor Y le voy a decir Por qué Pastores La gente cree Que nosotros Somos ángeles celestiales Todo el mundo Pide la acción Venga Que para allá Pastor Que para acá Y usted Les ora Por sus pastores No digan Lo mismo Y yo miraba A mi pastor Como sufría A uno de la propia Familia Por mantenerse En ese tiempo Uno de pastores Jamás Quiere dañar A la gente Predicando Otro tipo De mensaje Y yo Decía No Yo pastor Nunca Me gustaban Las campañas Me metí en Ayud Y me di a las almas Al Señor Mi papá Que lo vine a conocer Aquí Por primera vez Acepté una De la primera Campaña Que prediqué Hace tres años Se me fue Pero cuando el Señor Puso la mirada Me dijo Preparate Para un ministerio Le voy a hacer Ernesto Trabajaba Trabajaba Con mi cuenta Yo le comentaba A mi hermano A Wilmer Cortaba Grama Padro Pin Pin Yo no recuerdo Por lo que sea Pastor Pero yo Puedo pintar También De todo un poco Yo soy El que diseño Los templos Que construimos En Centroamérica Y yo decía Pastor Nunca Pero es que Es lo que yo quiero Hermano Hermano Es fácil Porque hay gente Que tiene concepto De los pastores Y cree que ser Pastores Robar a Cristo Vivir bien Que concepto Conocen a Dios Cinco peludos Y cinco pelonas Vienen Y son apóstoles Invergüenzas No se si hay por aquí En Virginia Le dan este mensaje De por sí A la mayoría De esos apóstoles Somos veinticinco Igrecias En la misión Empezamos Con seis personas Seis personas ¿Usted con siete? Seis En un basement En una casa Nunca me imaginé Que Dios un día Me iba a llamar En un misterio Le voy a confesar Por mis limitaciones O por las limitaciones Que tenemos Creemos que no podemos Hacer la obra de Dios Pero cuando lo oís Dios lo mira A títulos Y rango En la imposición Lo que Dios Está buscando En nosotros Es obediencia Para que la norma De Dios Se mueva A su nombre Debe ser De la espalda Ante mil hermanos Bendito sea el Señor Y sabe Ay hermanos Además Quise esto Y cuando el Señor Me llama Me meten a trabajar En la obra Tiempo completo Empezaron dándome Cuatrocientos pesos A la semana ¿Cómo ve? Pero yo No quería De verdad Entrar al misterio Porque hay algo Que nos roba La bendición Y es lo que está Matando al pueblo Y al mundo entero Y es la bendición Yo termino Aquí en la obra Hasta aquí Voy a llegar Pero prestenle El Señor Cuando yo me comprometí Con el Señor En el hospital Le dije Señor Yo voy a ir Donde tú me mandes Te voy a hacer casa Señor Entonces Como que Le digo Ok Jesús Estaba esperando Porque cuando el chamaco Estaba hospitalizado Yo le chamaco Era para la mujer Y al diablo Y el diablo Dice ¿Quién estaba metido ahí? No Somos buenos Para culpar A la gente Es que no es mi mujer Que me ofrece Mentiras hombre Que eso se cargó Usted de carne Y a mí a Dios Usted A mí a Dios Usted Mujer Si su marido No quiere A mí a Dios Usted A su nombre De esta fase Dios me ha hablado Te llamé para mi obra Públicamente Te he llamado el Señor Pero yo Cuerudo Como el mundo de ustedes Y cuando le dije Señor Estoy listo Haga lo que quiera A usted de mí Ok Entonces Dios dijo Así me gusta Hermanitos ¿Quieren ver ustedes La gloria de Dios En su vida? No me contesten Solo hagan caso Solo Obedezcan Y ustedes Y ustedes van a ver La gloria de Dios Moverse Ya dejen de culpar El diablo El diablo De Cancún De vacaciones Hagan caso Y Dios Va a quebrar El chulo De la gloria de Dios Levan a mi cola En el nombre de Jesús Afronta Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Honduras Honduras es muy bonito O sea que después de Salvador Honduras va a morir Conocemos todo Allá por allá Arriba Abajo La capital San Pedro En Fior Las iglesias Están en el sur Y no están En la ciudad Están en los cerros Donde uno Se va Y en el río Donde cuando usted Quiere agujar El baño El servicio Tiene que ir A la montaña Mi respeto Para los ciudadanos Que son De la capital De la colonia Jalón Pero yo soy Del monte Y no me De la lenguencia Y con una Y si me muero Me entierran En el cantón Eso sabe la familia mía Aunque no me quiera morir Aleluya Pero por si acaso Porque ahora No se caen Y me van a tirar Para afuera Y el muerto Va a quedar No Que me entierran Y así se puede Hombre su tierra Hombre su patria Cuanto jala En el dios Hermano A su nombre Termino con esto Voy a Honduras Por primera vez Hicimos dos cultos En los dos cultos Hubieron 49 almas Saben un domingo Llegamos el sábado Y salimos el domingo Pasador Eso fue un paseo Para mí En la primera vez El problema Es que vengo a la USA Y la hermana Que le mandó Me dice Ajá Y esa gente ¿A quién se la va a dejar? Y yo ¿Qué quiere que haga? Le dije Dios ¿Cómo me di? Con la autoridad Esa gente Está sin pasto ¿A qué me di? ¿La piensan dejar ahí? Yo tengo cuatro tareas Le dije Voy a llevar Para que haga un templo Ay, Dios mío Y como Hay que hacer ganas ¿Vivir en Estados Unidos? Pobre Humilde Que vivamos Vivimos bien Gracias a Dios Gracias a Dios Hay un gran comidor también Que hasta antes del culto Se salió a la gente Y cuando llega a la casa Usted va a comer A medianoche Buscando las cacerolas La señora Cree que es el canto A la refri O a la luz A la luz Chicken Camarones De todo Salgo ¿No? ¿Está pasando nada? ¿Sí? Yo también ando ¿De dónde? Yo del culto Que viene No comida Ahí me elevaron A una alma Ahí no pude Coger el latino Deza Salí para Honduras A empezar un templo En un cerro Que era más grande Que este edificio El cerro Con pala Pioce A barba A empezar A trabajar ¿No está fácil? El domingo Como hoy Como hoy Se fue la gente Para su casita Los más cercanos Que duelen el mundo Son horas Y cuarenta minutos A pata Atención Voy a terminar ¿Qué tal con esto? No está fácil Llegaron a cinco De la mañana Hermano Y el pastor Vicente Me dio mal Que me la aposta Buscando a Adelada Nada Papa Si no hay luz Hijo Esa fe Nos hace Obedecer A de no Hermano Le digo Ni aquí Dame Un servicio Nada De ni Valcer Lo de Ni No Estás fácil Hay creyentes Evangélicos Cantando Te amo Más Que a mi Vida Pero a mi En día No canques Hombre Usted Más Que a su Vida Hombre A usted Un plato De seis Jóvenes No hace Que el culto ¿Cuánto Ha dado La diosa Y a su Hombre Y a su Hombre Y a su Pueblo Y el Vida Lo Cera Ay hermano Yo deseaba Una botella De agua Aquí De un Gatorreiro Un Fue De Naranja Nada Y yo volví Y yo Hermano Están Haciendo Aquí Decía Y yo Dice Miren Hermano Dice Que Cuando estaba Aquí Me acordaba De la mujer Allá Me acordaba De ellos Y yo Me levantaba De las sillas Y se Oscuriciendo Y los monos Abollaban Los cariños La fiera Y el Pastor Vicente Te amo Más Que a mi Vida Vamos a dormir Dijo el hermano Encargado Que iba a quedar De pastor En una Casita Hermano Como que El infierno No está Calor Y yo Tengo Mi lamparita Siempre Que ando Mi lamparita Con cualquier Cosa Y una toalla Me tapé Con la talla Nomás Con un escalón Pero del Diablo O sea Que Como que Yo Usted Peba Algunos De nosotros Damos Lástima Con letra Mayúscula Lástima Y Algunos De ustedes También Porque En la iglesia Se ven Angelitas Porque Puras Ángelas ¿Alguna De ustedes Se ven Como Que Llega Ángelas Pero No se De cuáles Ángelas Porque Hay ángeles Del bien Y del mal Que Como A la Una De la Mañana Yo No Hermano Creo que Antes De la Una Yo No Me Podría Dormir Hermano Y Agarro El alán Para Pá Al hombro Venía Un alacrán Bajando Para Pá Y Dije Dios Míri ¿Qué Nos Es Aquí Matamos El alacrán Como Alas Dos De la Mañana O Como Yo Sentía Que Le Pilaron Ya Otra Vez Otra Una De la De la Zuela Con Con La Mamba O El Papa Dije Dios Arran Una Araña Negra Hermano De esas Malas No Es Más Real ¿Ah? Bien Queremos Éxito Queremos Victoria Hay que hacer caso Y aquí No hay que agarrar A los hombres Ni a los miembros Aunque no tengo suerte Aunque no lleven A comer Hay que decirles La verdad Porque la verdad Es la que Diverta Tengo suerte de palmas Ante a mí Y al mano A su lado ¿No te puedes decir nada? ¿No te puedes decir nada? Soy cafetero La mañana buscando Nada Hermano Está duro ¿Verdad? Me duró Ya Bueno Para terminar esto Me tiré Diez Tías Ahí Mi ropa Se me terminó Porque yo regalo La ropa Porque yo vengo Con chanqueta Y sin ropa No lo vengo A Estados Unidos Porque sí Comparto Con los pobres La única Dos rodadas Que me quedaban Las tenía Sucias El pantalón Yo le hago una semana Y yo lo lavo A Estados Unidos Buscando máquinas De lavar ropa Y yo lo duele No está fácil No está fácil ¿Ya? Hermano ¿Por qué será que Dios Ha bendecido al hermano Vengano Por algo? Dios no bendice Irresponsales Ni aranales Ni rebeldes Ni exobedientes Dios bendice Dios bendice Gente que bendice La palabra De la zona de Puebla A que vive A su nombre Hermano Yo quería que me lavaran La ropa Y la gente Vivía por ahí Y le digo al hermano Y yo hermano ¿Y aquí adónde Hay una Dry King? Y le dije No El gringo Hablando inglés ¿Qué es eso? Me dijo O sea No va Que me lavar ropa No No Cierro Me dijo En el río Se lava Y agarro Para el río Hermano Luis Con la noticia Que me quedaba Y yo que llego Al río Y hubo un montón De mujeres Lavando y bañando Ay Salgo para arriba Y dije yo No Esto no es para mí Dije yo Y Dios Te prueba Y te exprime Porque muchas veces PAM Pura boca Pura bla bla ¿Ah? Y damos lástima La mayoría De evangélicos Del año Desde este siglo XXI Damos lástima Y lata Pero Dios Seguirá Levantando a la iglesia Que venezca A Dios A su nombre Cuánto Canales a Dios Hermano ¿Me da que ser tan fácil? ¿No? ¿Por eso es que nadie Quiere ser pastor? Pregunte De aquí quienes quieren ser cantantes Todos quieren ser músicos Pregúntele Si hay algún pastor Para llevarlo Yo necesito tres pastores Ahora para la Centroamérica Hay alguien para México Donde los matan ¿Hay alguien? Me dice Yo me lo llevo mañana ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? El Señor dijo Orar ¿Por qué dijo el Señor que orar? La mies es mucha Pero los obreros Son pocos Alámen a Dios Por estos hombres Ustedes Ámenos Respétenos Obedezcan Y ahora que están vivos En el Eiffel A su nombre Ay hermano Yo no he dormido en el piso En el suelo Yo no he dormido en el piso Yo no he dormido en los mercados Miren esos cerros Qué bonito es Cuatro horas Subí la última Y van a salir a la Nicaragua Cuatro horas No está fácil ¿Verdad? Ya Ahora El problema es que nosotros Queremos bendiciones Pero queremos bendiciones Sin condiciones Y es esa verdad Que yo bendiga a los músicos Cantar muy lindo Muy bonito Nada de requer don ¿Verdad? Ni de merengue del diablo Nada de esa basura Alabanzas Que tocan el trono de Dios Que no bendiga a los músicos Que no los siga usando Y a medida de su entrega Hermano Dios lo bendecir Ah Mírenme Dice que Abraham ¿Cuánto saben que Abraham era rico? ¿Sabían ese que? Sí ¿No saben? La Biblia dice que Abraham Era riquísimo En oro Trata Y ganaba O sea Abraham Era un millonario De lo de hoy Era un hombre De una familia Pudiente Pero su familia Era adoradora De ídolos ¿Y sabe qué? Dios Lo llama Y si usted Ve la vida De Abraham Usted va a ver Como Dios Lo bendiga Amén Amén ¿Sabe cuántos criados Tenía Abraham En su casa? ¿Sabían eso? Cien Trescientos dieciocho Comían De la mesa De la mesa ¿Saben por qué? Porque era obediente Y daba Al necesitado Mis hermanos Yo ya puedo predicar Dos horas tranquilos Sin preocuparme Y sin afectar Mi respiración Pero voy a llegar Hasta aquí Le voy a decir Una cosa A todos Ustedes Amén Dios Está buscando Obediencia En nosotros Necesitando Obedecer A Dios Amén Amén Voy a Entrar A un momento De oración Con ustedes Le voy a pedir A los amigos Que se pongan De pie un rato Por favor Y usted Se me pone De rodillas Ahí no me grite No me lance Tranquilito Solamente Clamando a Dios Y pidiendo Misericordia Por usted Voy a arrodillarse Arrodillese Es cristiano Arrodillese Los amigos Se me quedan Sentaditos Que ya no voy a Poder de pie Para hacerles El llamado Vamos Ya Dios Vamos Ya terminé Me quería Medio camino En comunión Hermanos La obediencia La fe Nos hace Ser obedientes Al Señor Dios sigue siendo Bueno amigo Hermano Vamos niños Vamos iglesia Vamos dándole Gracias al Señor La obediencia No da sanidad La obediencia No da victoria La obediencia No va a llegar lejos Pero tenemos Que depender De Dios Ciento por ciento Hermano Glorio de Dios Hermano Vamos orando Señor La obediencia La pide Dios En todo En todo En todo Nuestro ser De nuestra vida Padre bendito Poderoso En esta tarde Perdona Perdona mis pecados Señor Perdona mi Desobediencia Padre mío Cuantas veces Me has hablado Señor Cuantas veces Me has dicho Haga esto Y a veces Todo lo quiero hacer Dios mío Perdona Nuestros pecados Señor Y el pecado De desobediencia Dios lo compara Con el mismo pecado De la hechicería O sea Que a un desobediente Lo ve Dios Como ve a un brujo Que está perdido Por sus afianzas De enemigo La desobediencia Es igual Así le dijo Dios A Samuel La desobediencia Es un pecado Que arrastra La vida del hombre La vida del ser humano A la maldad Y la miseria La obediencia Nos acerca a Dios Y nos da victoria Vamos a ser Llamándose Llamando a Dios Clamando al Señor En esta hora Díganle Señor Ayúdame Señor ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿En qué te estoy faltando? Restabla mi vida Perdóname Ayúdame Dios mío Aquí está tu iglesia Padre Vamos en comunión hermano Ya terminamos En comunión En comunión Con el Señor En esta tarde Padre bendito Poderoso Gracias te da Dios mío Gracias Señor Gracias Señor Hablando Gracias Muchas gracias Padre mío Por tus siervos Gracias por estos Nombres Dios mío Que con unidad Y sencilla De corazón Te llaman Y te sirven Levántalos para tu gloria Padre La obediencia La obediencia a ellos Los hará grandes Y fuertes Padre Dale fuerzas Multiplica fuerzas Como la de Calén y Josué Bendiga a los Padre Emilio Bendiga a tus siervos Padre Bendiga a cada uno De los pastores Y la iglesia Que pastorean Bendice la iglesia General Señor De esta visión A las iglesias Del mundo entero A los pastores Que te aman Todavía Y te sirven Y te obedecen En todo Bendice la iglesia Padre Bendice tu pueblo Dios mío Oramos por los amigos En esta hora Hermano Ayúdenme a clamar Por los amigos Por los que van a aceptar Cristo Un salen Fiel a las amigas Un ratito Por favor Que no se les Un llamado a ustedes Rápido No tenga pena No va a ser de pies Amigos Pónganse de pie Vamos el pueblo Aclamando Los amigos de pie Y la iglesia Aclamando Usted Ya le sirve señor Pónganse de pie No se me diga Usted Pónganse de pie No se preocupe Solamente queremos Hacerle una pregunta A ustedes 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 dicen que señor Todo va a ponerse de pie Yo me envío A los amigos En esta edad Vamos a tener Una guerra espiritual Donde la fuerza Del mal Y la fuerza Del bien Prevegan a favor De la salva La salva Del mal Para destruirnos A ellos Y la fuerza Del bien Para que sean Santos Y vengan a la obediencia De su palabra Amiga Señor de amos La iglesia y comunión Hermanos Esto de amos Muchachos Rápido Cambia Hermana Ayúdenle Por favor Al señor Rápido Venga Sándale Eso cinto Venga No tenga pena La iglesia y comunión Hermanos Estamos en una guerra espiritual La iglesia Se lo sugiere El pueblo En comunión Con Dios A favor De las salvas Cristo Usted es sana Señora Señora Usted le anda Venga Señor Camine Venga Venga Aquí vamos Ahora por usted Pasa El nombre Ayúdenle Con la señora Por favor El pueblo En comunión Con el Dios De los cielos Hay una batalla Espiritual Esta batalla No se gana En la carne Solo en el espíritu Aquí hay almas Que se debaten Entre la vida Y la muerte Y el señor Quiere salvarnos Ahora Vamos rápido A la iglesia En comunión Con Dios Camine Ahí donde está Levante su mano Ahí donde está Entonces Levante su mano Ahí donde está Enseñate a recibir A Cristo Hágalo Cristo De la alma Venga Por favor Levanta Santifique El presente De la iglesia En comunión Porque almas Van a seguir Viviendo en el altar El pueblo Clamando Por esta vida La mayoría De ellos Han sido cristianos Y se levantaron Pero el señor Es sana Y va a salvarlos Oren por ahí Si se puede arrodillar Que se arrodille Y si no se queda Apagadita Oren por ahí Y va a dejar Muchacha ¿Se va a quedar Usted ahí? ¿Se va a quedar Peleando Con el llamado Que Dios le hace? Camine hombre Venga Venga Camine Venga El señor Que anda Que usted Sigue cristiana Ya No No se tenga El señor Santa De esa silla Cristo Venía por usted Obedezca Él le ama Él le espera Con los brazos abriendo Camine El señor El señor Como yo Con el padre De esta hora Es una batalla No se que le venimos Se opone Hermanos Pero la iglesia Tiene poder La iglesia Tiene poder Amiga ¿Usted ya ha sido cristian? Está apartado Abre espacio Abre espacio Por favor Rápido Si eso es Pase Rápido Eso es La iglesia En comunión Con el señor Esa es la gente Que obedece La gente Que hace caso Póngase de rodillas Si puede ahí Si no se le queda Fagadita Pero lo importante Es que le pida Perdón a Dios Ahí Muchacha Camine Abra paso Diga Abra paso Camine Venga el señor No puede usted Rechazar al señor Sabiendo que el señor Le ama Y quien murió por usted ¿Usted ha sido cristiana ya? No? ¿No quisiera recibir a mí? ¿No? Pase Camine Muchacha Que está en la paga allá Allá Venga Camine Al altar Venga 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 Queremos ahora por usted Señor le ama Usted ha sido cristiana ya Ven Entonces Camine Rápido La iglesia Hablando hermano Vamos Reconcíguese Con el señor Amiga Señor le ama Vamos Señor le ama Señor Que están acá al frente Señor le ama A ustedes Y saben Una cosa El que esté aquí No es una casualidad El señor Le trajo a usted Señor le ama Yo llegué primero al señor Mi amado No pedía nada Del señor Yo tuve que orar por ella Y el señor La trajo a ella La sentó Sus pulmones Estaban bañados Sus riñones De tanto fumar Y saben que A mi madre Estos días De la pandemia Me despegó El coronario Enferma La señora Desaciada De los hombres Y yo estuve con ella Y no se me murió Amiga Venga Señor Señora Venga Caminen Caminen No se detenga El señor Les ama Él murió con ustedes Me detengo Con ustedes Por ahora Porque ustedes Están aquí Ahorita Yo paso Para allá Rápido Venga Véanme aquí Por favor Ven un momentito A sus ojos Yo quiero decir A usted Amiga Que está ahí Venga El señor De la alma No rechaza Al señor Ya vivimos Fuera Mucho tiempo De él Y el señor Nos libró De la muerte Nos libró De morir Él los tiene Vivo aquí Venga Cristo En la iglesia Es como Dios Hermano Orando por las salvas Clamando por las salvas Que el Dios De los cielos Siga obrando Milagros Señora Que está atrás Dale Señor No le sienta Señor ¿Le gustaría Entregar Su vida Cristo? Venga ¿Queremos Ogar por usted? ¿Queremos Ogar por usted? Venga Venga Pase Aquí La iglesia La iglesia Se va Hablando Por favor Hermanos Aquí hay una batalla Que no tiene idea Usted no lo entiende Ahora Pero lo va a entender Después La iglesia Hiciendo Unión con Dios Pase Cristo Le ama Eso es Si puede Arrodillarse Hágalo Y si no Quiere Separadita Para que Hermana Ore por usted Hermana Quédese Ahí con ella Hermanita Quédese Con ella Un ratito Un ratito Ya vamos Ahora por ello La iglesia Se enclamó A Dios Hermanos Bendito Dios ¿Alguien más Aquí no está Lidia Hermanos Aquí todos Son cristianos Y ya Vamos Rápido Hermanos Orando el pueblo Del Señor Joder Señor De la alma Venga Eso es Muchachos Dime Eso es De la alma Capite De 14 años Le entregué Mi vida A Cristo Vamos Rápido Es por lo que Hermanos Hermanos Aquí hay más Almas Que van a pasar Pero regresen Bien De la mar Y a dar Y a mi amigo De vivo Y que la sal Tenga A Cristo Hay cadenas Vamos Hay cadenas Vamos 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 A conocer Hay cadenas Que hagan La vida De nosotros El pecado Es un lazo El pecado Es una Prisión El pecado Es una Enfermedad Y Cristo Liberte Hermanos Amigo Querido Pásen 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 Camin Amigo Pásen Venga Cristo De la alma hoy es una fiesta espiritual porque no hace fe en el cielo todos ustedes Dios hace fe en el cielo por un pecado de ser bien vamos, amigos, el pueblo comunico Dios, hermano, aquí hay más santos que necesitan Dios aquí, amigo joven usted que está allá el Señor y soy el Señor por usted hermanos, los hermanos aquí orando, hermanos, vamos a poner hoy bien aquí hay tres grandes problemas que han pasado pero... hermanos, jovencito muchacho, usted le da unчик de marisco el Señor, usted quiere aceptar al Señor, niños quiere aceptar al Señor venga venga usted, que tenga una buena vida venganos de respeta ahora estamos haciendo niños, déjeme al Señor ven, quiera creerlo amigo que está atrás Señor de la alma a usted gracias y 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 Gracias por salvar las almas. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo.